Cuando empecé, es como que aún costaba un poco normalizar el tema de la salud mental, a las personas en general les costaba más llamar al psicólogo, es como... Me acuerdo cuando yo empecé con mi consulta en mi pueblo, había pacientes que eran del pueblo que entraban con gafas de sol mirando a los lados a ver que nadie les viera entrar en mi consulta, que yo por dentro me reía, porque pensaba, madre mía. Y ya desde mis inicios tuve siempre una idea, un objetivo muy claro fijado en mi mente y es que yo quería conseguir que las personas se sintieran orgullosas de decir que iban a la consulta de Silvia Congost, porque eso significaba que habían aprendido, que eran mucho más conscientes, que sabían elegir mejor las personas de las que se rodeaban y que su vida valía muchísimo más la pena. Yo recuerdo el estrés abrumador de la primera sesión terapéutica, la primera sesión que hice ya como psicóloga, que para más Inri yo debía tener unos veintipocos años y el que vino fue un señor que era mayor que mi padre, es decir, tenía una edad ya bastante más avanzada que yo y lo primero que me dijo tras abrir la puerta fue, guau, eres muy joven, ¿no? Claro, imaginaos mi sensación, mi inseguridad todas juntas amontonándose dentro de mí, pero dije, sí, puede pasar y intenté sobreponerme, me centré y tiré la sesión adelante. Yo creo que cuando empiezas a exponerte ya en una sesión con tus primeros pacientes, algo que ayuda mucho es sentir que tienes unas pautas muy claras. Esto, en mi caso, me sumergí en muchas otras formaciones que me atraían, que resonaban conmigo, con lo que yo sentía que realmente podía ayudar y cuando tuve esas pautas claras, esa especie de metodología, es cuando me sentí un poquito más segura, como ese bastón que te ayuda a ir caminando, que te sostiene. Entonces, creo que es muy positivo y muy necesario e importante tenerlo. La verdad es que todo empieza siendo yo una adolescente con claros problemas de autoestima. Yo era una chica que no se veía bien, que no se sentía bien, que se comparaba constantemente con los otros alumnos, compañeros, adolescentes y siempre me preguntaba por qué yo, siendo una persona que aparentemente lo tenía todo, con unos padres maravillosos, no me faltaba nada, mis necesidades estaban cubiertas. ¿Por qué no me sentía feliz? Esa pregunta, por qué yo no soy capaz de disfrutar, por qué yo no puedo sentirme bien con todo lo que tengo, mientras que otros que tienen menos sí que lo hacen, me mantenía siempre reflexionando. Me refugiaba en la escritura. Empecé a escribir poesía ya desde muy jovencita y eso era como una forma de sacar de dentro de mí todo lo que me molestaba, todo lo que me incomodaba y me hacía sentir mal. Y fue así hasta que después ya en el instituto tuve una profesora concretamente de filosofía. Yo creo que muchas personas hemos tenido el típico profesor que nos ha inspirado, que nos ha ayudado a darnos cuenta de cuál era el camino más o menos que nos podía interesar y fue ella justamente la que hizo que me empezara a plantear la posibilidad de estudiar psicología. Yo, como muchos adolescentes, también no sabía que quería estudiar, tenía varias opciones, pero al tener esa profesora tuve claro que esa iba a ser la carrera que quería hacer porque pensaba que tal vez era la carrera que me iba a dar las respuestas que yo necesitaba para entenderme mejor a mí, para entender mejor la vida y para entender mejor el mundo. Había decidido hacer prácticas en el hospital psiquiátrico en Gerona porque me atraían las enfermedades mentales, pero la verdad es que, aunque fue muy interesante, no sentía tampoco que se fuera a mi lugar y me sentí muy perdida. Me fui a vivir un año a Estados Unidos, viví otras experiencias como buscando de alguna manera ese para qué había estudiado yo esa carrera y al volver, la vida me puso en el camino una experiencia y es que quedé atrapada en una relación y eso me llevó a sufrir muchísimo durante muchos años hasta que me di cuenta que sufría dependencia emocional. La dependencia emocional es una adicción que creamos en una relación y nos sentimos incapaces de cortarla, pero en la carrera nadie me había hablado de eso. Entonces, después de vivir todo un proceso para lograr salir de esa relación, me di cuenta y así lo he entendido siempre que es como que la vida me había hecho vivir eso para que yo fuera una persona que pudiera ayudar después a muchas otras que pasaban exactamente por lo mismo. Yo creo que es importante analizar lo que hemos vivido porque eso de alguna manera nos hace expertos en ese tipo de situaciones. Yo creo que nadie es más experto en algo como quien lo ha vivido en primera persona. Por mis valores, supongo, nunca he creído demasiado en profesionales que saben de todo, que lo tocan todo y que son expertos en todo. Yo creo que si tú dedicas tu vida, tu tiempo, tus estudios, tu trabajo a un tema en concreto, vas a ser mucho mejor en eso. Eso te dará mucha más seguridad y tendrás muchas más herramientas para poder ayudar a otras personas. Es como el que le duele la rodilla, pues es mejor que vaya al traumatólogo y no a un médico generalista. Pues en este caso yo quise especializarme en autoestima y dependencia emocional y ayudar solo a las personas que necesitaran ayuda en este tema. Yo creo que las nuevas tecnologías son un grandísimo aliado. De hecho, si he hecho la vista atrás, ya cuando empecé a trabajar en terapia, hace más de 20 años, ya empezamos en aquel entonces utilizando las sesiones a través de videoconferencias con personas de distintas partes del mundo. De hecho, esto nos ayuda más que nos perjudica. Es decir, nos ayuda muchísimo a no tener límites, a poder estar ahí donde nos necesiten. Como psicólogos, yo creo que es una herramienta muy poderosa, muy positiva. Realmente cualquiera que lo haya hecho se da cuenta que a los cinco minutos de estar hablando uno con otro ya te olvidas de que hay una pantalla en medio, porque la conexión emocional que creas es exactamente la misma. Si tú sientes que esa persona que está al otro lado te está escuchando, si sientes que te está entendiendo, vas a abrirte y vas a entregarte al proceso y vas a obtener exactamente los mismos resultados. Y yo creo que si miramos hacia el futuro, cada vez esta herramienta estará más presente y irá teniendo mucho más su lugar. Es verdad que hay quien piensa que es una herramienta que nos distancia. Yo creo que no debemos confundir todo lo que nos aportan las redes sociales y las nuevas tecnologías con la necesidad de afecto, con la necesidad de que haya una presencia física también a nuestro lado. Como seres sociales, esto nos acerca a muchas personas que a lo mejor no podemos tener cerca, pero por otro lado debemos cubrir nuestras necesidades de amor y conexión y eso tenemos que hacerlo en algún momento con contacto físico y no debemos olvidarnos de que hay que encontrar un equilibrio entre estas dos partes. Yo a los jóvenes que a lo mejor hoy se sienten perdidos o conectan más con el miedo a qué será de mi vida, yo lo que les diría es que se hagan una pregunta que a mí me gusta mucho y que siempre me he hecho. Oye, ¿de qué va la vida para mí? ¿Qué es lo que de verdad daría o da sentido a mi vida? ¿Qué es eso que cuando yo lo hago me siento que soy yo plenamente al 100%, como que conecto con mi esencia? Y creo que plantearte cómo puedo aportar algo a los demás también haciendo esto que hago, sea en el campo que sea, también nos hace sentir muy realizados. Si tenemos en cuenta que el estado anímico, psicológico y emocional del ser humano es la base para que tenga una experiencia de vida placentera, que en definitiva la felicidad es lo que buscamos todos, entenderemos también que saber cómo crear ese estado de equilibrio y de bienestar a nivel de salud interna y mental, sobre todo, es una tarea muy necesaria para cualquier ser humano. Entonces yo creo que centrarse en aprender más e incluso a nivel profesional en una carrera como puede ser la de psicología es muy importante y es muy necesario. Con lo cual cuantas más personas haya interesadas en ser buenos profesionales en este campo yo creo que más ayuda podremos ofrecer entre todos a aquellas personas que lo necesiten. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.